¿Qué tal amigos? Te saluda Edelvin Alonso de Villa y yo internista. Y en esta oportunidad te traigo otro vídeo sobre medicina. Acompáñame. Esta presentación es la continuación de varios vídeos ya que se han presentado sobre este libro que se encuentra en la Organización Panamericana de la Salud. Tratamiento de las Enfermedades Infecciosas 2022. En esta oportunidad lo que te traigo es la clasificación de los agentes etiológicos. Y primero vamos a definir cómo se podría clasificar a estos agentes etiológicos. Fundamentalmente teniendo en cuenta el fenotipo. O sea, la forma, la configuración, las características que tienen estos agentes etiológicos. El tamaño generalmente van a estar en micras. La forma. Vamos a tener cocos. Vamos a tener vacilos. Vamos a tener algunas otras formas menos comunes más, pero forman parte del fenotipo. Las características de tinción. Vamos a tener Gram, por ejemplo. Cielmilze. Y otras posibilidades de tinción. Y las propiedades bioquímicas. Vale decir, si existe alguna reacción asociada a la catalasa, por ejemplo. Asociada a otras sustancias que al combinarse puedan generar alguna respuesta bioquímica. Bien, esa es la clasificación entonces. Entonces, ahora, en este libro lo que nos presentan es la clasificación teniendo en cuenta el Gram. O sea, la coloración del Gram. Y esto se hace posible. ¿Por qué? Porque las bacterias fundamentalmente, dependiendo de la composición de su pared bacteriana, va a teñirse de dos formas fundamentales. Las Gram positivas, aquellas que van a teñirse de violeta, tal como muestra la figura. Y los Gram negativos, aquellas bacterias que se teñen de rosa. Esto se vuelve a reiterar en esta diapositiva, teniendo en cuenta la pared celular de las bacterias. Entonces, los Gram positivos se van a teñir de violeta y los Gram negativos se van a teñir de rosado. Y teniendo en cuenta qué particularidad en la pared celular. Fundamentalmente, la estructura externa de la pared celular. En el Gram positivo, vamos a tener una pared celular conformado por péptido glicano en abundancia. Y este le va a dar el color que ya habíamos comentado. Mientras que en los Gram negativos, si bien es cierto, tienen también péptido glicano. Pero en menor porcentaje, recubriendo a este péptido glicano, se encuentran los fosfolípidos. Y estos fosfolípidos se van a teñir de color rosa. Que hace la diferencia en los Gram negativos. Entonces, la pared celular es importantísima para la coloración a través del Gram. Y ahora les voy a explicar la taxonomía de los Gram positivos, pero los cocos. Así que vamos. Los cocos Gram positivos se pueden dividir en aerobios, tal como estamos viendo en la figura. O también en anaerobios. Entonces, los cocos Gram positivos pueden ser aerobios o anaerobios. ¿Y puede haber alguna diferencia entre los aerobios? Puede haber aquellos que tengan una reacción a la catalasa, que se les va a llamar catalasa positivo. Y aquellos que no reaccionen a la catalasa o con la catalasa, catalasa negativa. Bueno, estos catalasa positivos casi siempre van a estar presentes como racimos. Los racimos de uva. Acuérdate de eso y vamos a encontrar en forma de racimos. Y también se pueden encontrar con reacción o no a la glucosa. Aquellos que no reaccionen a la glucosa o no interaccionen con la glucosa, son los denominados micrococos. Mientras que aquellas que reaccionen con la glucosa, glucosa positivos, están los estafilococos. Y los estafilococos también pueden reaccionar con la coagulasa. Y vamos a tener aquellos que sí reaccionen con la coagulasa, van a ser los estafilococos coagulasa positivos. Y ahí el representante más importante es el estafilococos aureus. Por otra parte, aquellos que sean coagulasa negativa, vamos a encontrar al estafilococos epidermidis. Y al saprofíticos fundamentalmente. Bien, ahora continuamos con aquellos que son catalasa negativos. Estos ya no van a ser racimos, sino pueden estar presentes en duplas. O pueden estar presentes en cadenas. En cadenas. Entonces, aquellos aerobios o anaerobios facultativos, catalasa negativa, que forman o se forman en duplas, pueden ser solubles o no a la optoquina y pueden reaccionar con la bilis. ¿Quiénes son estos microorganismos? El estafilococos neumonial. Mientras que, aquellos que están en cadenas son los estafilococos. Pero, estafilococos que pueden reaccionar o no a la bilis, si son resistentes o no, si fermentan la esculina o crecen en cloruro de sodio a porcentajes altos. Si sucede estas características, vamos a hablar de los enterococos. Mientras que, si no tienen estas características que hemos mencionado previamente, son los otros estafilococos. Entonces, estos otros estafilococos van a ser aerobios, catalasa negativa, que están formados en cadenas y que no reaccionan a la bilis. O sea, no son resistentes, no fermentan la esculina y no crecen en cloruro de sodio a porcentajes altos. Y, pero, si tienen una característica muy importante, suelen generar hemólisis. ¿Y quiénes son estos? Bueno, aquellos que tengan una resistencia, los beta hemolíticos, que tengan una resistencia o no a la bacitracina. Y acá, dependiendo si tienen o no una reacción, más que resistencia a reacción, estará el beta hemolítico A o B y los diferentes grupos de estos estreptococos. Y, por otro lado, si es que no existe una interacción con la bacitracina, encontraremos también, pero haciendo hemólisis, al grupo Viridans. Entonces, si nosotros queremos saber dónde se encuentra el grupo Viridans, vamos a decir que son cocos gran positivos, aerobios, catalasa negativa, que forman en cadenas. Estos son los estreptococos que no tienen características de resistencia a la bilis, ni fermentan la esculina, ni crecen con el cloruro de sodio a porcentajes altos. Ellos son los otros estreptococos, pero sí causan hemólisis. Pero, como no tienen una reacción o interacción a la bacitracina, les llamamos el grupo Viridans. Por otro lado, hablaremos ahora de los anaerobios. Y los anaerobios también podemos dividirlos de acuerdo a la forma en cadenas o en duplas. O en racinos. La diferencia de las formas, acá, va a estar asociadas en el que van a vivir en concentraciones de oxígeno nulas. Por eso van a ser anaerobias. ¿Y a quiénes vamos a encontrar en estos grupos? Si son formadas en cadenas o en duplas, los peptoestreptococos. Y si son formadas en racimos, los estafilococos sacharolíticos. Un nombre difícil. Bien, hasta acá esta presentación. Sin embargo, vamos a disgregar con algunas características relacionadas a cada una de estas bacterias. Muy bien, eso sería todo amigos. Ya, de mi parte, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Tengo un grandioso día.